Este año se llevará a cabo la feria más importante de vestuarios y textiles, en donde Guatemala tendrá la ventaja de incrementar la oferta exportable de ese sector, generando a su paso desarrollo y empleabilidad. Se trata del Apparel Sourcing Show, el cual se desarrollará el 24, 25 y 26 de mayo de forma híbrida, en el Centro de Convenciones Gran Tical Futura. Tenemos ahora una gran oportunidad de agarrar mercado. Vienen muchos compradores que andan buscando, ya vienen con las órdenes en la mano, eso no lo habíamos visto nunca. Es decir, las fábricas textiles, por ejemplo, están ocupadas ya 10 meses, tienen órdenes para 10 meses. El evento también dispondrá de una plataforma digital con 130 expositores de la cadena de suministros, mientras que, de forma híbrida, serán 110 stands para empresas nacionales e internacionales. Es bien importante que si alguien está pensando en emprender o en empezar un negocio, que se acerque porque hay muchas oportunidades pequeñas que hoy en día todos los pequeños se unen a esa gran cadena y a ese mercado para poder exportar. El sector de vestuario y textiles de Guatemala es un sector importante para la industria mundial por sus capacidades, flexibilidad y resiliencia. Y según los datos de Agexport, en el 2021 se exportaron 1.934 millones de dólares. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuentan.